Ninguna de las personas que pasan por la Plaza de Caicedo se quiere perder la oportunidad de ingresar a la Flor de Anturio para disfrutar de su belleza, además de comer algún mecato vallecaucano o comprar algún recuerdo hecho por manos 100% vallecaucanas. Es una oportunidad muy bonita, agradezco a la gobernación del valle porque me invitaron a mostrar estas bellezas que las hago todo a mano con mi mamá, que tiene 85 años, esta es herencia ancestral. Este estándar trae las miradas de propios y turistas que ven en la COP16 un escenario perfecto para hablar sobre la biodiversidad. Yo siento que es un evento fantástico que realmente necesita estar pasando, espero que la gente se escuche entre sí y estoy contento de que alguien esté teniendo la iniciativa de hacer algo al respecto. Así que si pasa por la zona verde en el centro de Cali no se pierda la oportunidad de entrar a la Flor de Anturio para descubrir toda la belleza que guarda el Valle del Cauca. Bienvenidos al mundo, a Colombia.